Gracias José Luis, Cintia, así es, semana de muchísimo calor para que se vaya preparando, viene esta onda de calor a dominar sobre el noreste del territorio nacional, bueno en realidad sobre gran parte de la República Mexicana y estará ocasionando temperaturas por encima de los 40 grados, más adelante le tendré las recomendaciones que hay que seguir con estas altas temperaturas. De momento vámonos de lleno con los detalles, tenemos el cielo parcialmente nublado a esta hora de la mañana, la temperatura marcando los 25 grados, hoy subimos hasta 35 grados con el cielo ya despejado, muy escasa nubosidad por la tarde, 9 de la noche y la temperatura rondará en los 30 grados, prepárese porque vea cómo pinta esta semana, mañana martes 38 la máxima, el miércoles llegando hasta los 41, vea el jueves 42 grados, el miércoles tendremos el cielo completamente cerrado, pero altas temperaturas llegando a los 41 grados, recuérdelo a la sombra, jueves 42 grados a la sombra de la sensación térmica, por supuesto que puede estar alcanzando los 45 grados, tómelo en cuenta, cielos despejados a medio nublados, pero sin pronóstico de lluvia. Es a partir del viernes cuando se viene este cambio tan drástico en la temperatura de 42 grados, vamos a caer a una máxima de 28 grados, ¿por qué razón? Por la llegada de un nuevo frente frío que estará ingresando el día viernes acá en nuestra región, activando el pronóstico de lluvia con tormenta eléctrica, con posibilidad de caída de granizo para viernes y sábado, ya sabe, la masa de aire frío choca con la masa de aire cálido que tendremos dominando sobre el noreste mexicano y ocasiona estas condiciones de tormenta, con temperaturas que van en descenso, 30 grados será la máxima, a partir de ahí comienza el descenso en la temperatura, hasta llegar a los 22 grados por la tarde, noche de viernes, amaneciendo el sábado con 21 y llegando a una máxima de solo 28 grados. Esta es la información que le tengo al momento, ya lo sabe que yo en media hora vuelvo con más detalles del pronóstico del tiempo. Muy buenos días. Gracias José Luis, Cintia, esta mañana estamos arrancándola con 25 grados, calidad del aire mala en el municipio de San Pedro y también en el municipio de Juárez, la máxima para hoy, cálida, entre cálida y calurosa llegando a los 35, pero prepárese porque se viene una semana sumamente calurosa, debido a que la segunda onda de calor ya está dominando sobre nuestro país, martes con 38 grados, miércoles con 41 grados y jueves hasta 42 grados, al regresar le tendré toda la información. Gracias Cintia, así es, ya de vuelta con toda la información del pronóstico del tiempo en esta mañana de lunes, vámonos de lleno con todos los detalles. 25 grados es lo que nos marca el termómetro a esta hora de la mañana, así amanecemos en Monterrey, la máxima para hoy llega hasta los 35 grados, una jornada calurosa, no de la noche y todavía la noche cálida, con 30 grados el termómetro. El cielo permanece de parcialmente nublado a completamente despejado, escasa nubosidad que estaremos apreciando durante la tarde. Vámonos ahora con la calidad del aire y con las temperaturas en el área metropolitana de Monterrey. Desde muy temprano les mencionaba que tenemos dos municipios con mala calidad del aire, que es San Pedro y el municipio de Juárez, regular para García, Escobedo, la zona del Obispado y Cadereyta, y en el resto del área metropolitana todavía está marcando como buena la calidad del aire. En cuanto a los valores de temperatura, están registrándose entre los 23 y los 24, 25 grados. Seguimos ahora con el reporte extendido, ya sabemos que se vienen unas jornadas bastante calurosas, una semana bastante calurosa, y aquí lo vamos a constatar justamente, mañana martes la máxima, llegando hasta los 38 grados, el miércoles 41 grados, pese a que tendremos el cielo completamente cerrado, la temperatura calurosa no descansa, sube hasta llegar a los 41, el jueves 42 grados, recuerde que estas temperaturas son las que se reportan a la sombra, la sensación térmica irá por encima de lo que nos esté marcando el termómetro, a tomar nuestras debidas precauciones, a cuidar a los pequeños, a los adultos mayores, también a las mascotas, temperaturas mínimas al amanecer entre 25, 26 y hasta 27 grados, por supuesto también va en ascenso, y para el fin de semana viene un cambio radical, el cielo por completamente cerrado, por completo, tendremos también el pronóstico de lluvia con actividad eléctrica, para viernes y sábado 41 y 51% la probabilidad de precipitación, y vea cómo va a caer la temperatura, de 42 grados vamos a tener una máxima de sólo 28 grados para el sábado, esto debido a la llegada de un nuevo frente frío, pero antes vámonos con las recomendaciones que hay que tomar, hay que estar alerta, hay que estar pendientes con los pequeños, con los adultos mayores, porque ya sabemos que con estas altas temperaturas, es común en algunas situaciones, que se presente el golpe de calor, que bueno, desgraciadamente el golpe de calor te puede llevar hasta la muerte, el cuerpo llega a alcanzar temperaturas superiores a los 40 grados, ¿cuáles son los síntomas? Delirio, broncoaspiración, vómito, convulsiones, alteraciones leves en el comportamiento, dolor de cabeza, coma, y hasta la muerte, estas son las etapas, primero el estrés, luego empiezan a sentirse calambres en el cuerpo, agotamiento, y puede llevarte justamente a la muerte, con lo que ya le mencionaba, ¿qué medidas hay que tomar para evitar esto? Vámonos ahora con el siguiente gráfico, aquí estamos mencionando algunas medidas, porque son muchísimas, entre ellas hay que mantenernos bien hidratados, durante toda la jornada, hay que bajarle a tomar bebidas azucaradas, porque ellas nada más en lugar de hidratarnos, nos deshidratan, entonces por fuera las bebidas azucaradas, a tomar mucha agua, aunque no tengamos sed, hay que estar tomando mucha agua durante la jornada, evitar en medio de lo posible, exponernos a los rayos solares, entre las 11 y las 4 de la tarde, por periodos largos, también hay que evitar en medio de lo posible, exponernos a los rayos solares, usar sombrillas y sombreros, ropa en color claro, ropa fresca, y mantenernos en lugares frescos, esto pues ya lo sabemos, como le mencionaba, cómo tratar de evitar el golpe de calor, si tienen algunos de los síntomas que ya le mencionaba, hay que enfriar al paciente con compresas en cuello, ingles y axilas también en la cabeza, hasta bajar la temperatura a 39, o se puede más, pues más, ¿verdad? Y si no se hace esto en menos de dos horas, aumenta el riesgo de muerte, así que hay que también mantenernos, al tener el teléfono, el teléfono de algún doctor, para que se acerque justamente con la persona que está padeciendo estos síntomas, también le mencionaba que las mascotas también resienten estas altas temperaturas, el golpe de calor en las mascotas se presenta de esta manera, jadeo constante, diarreo, vómitos, también tienen calambres, tropiezos o caídas, falta de coordinación, y encía muy roja, ¿cómo evitar que las mascotas tengan estos síntomas y que presenten un golpe de calor? Nos vamos con el siguiente gráfico para evitar que estas mascotas, nuestras mascotas, como ya le mencionaba, ellas también resienten estas altas temperaturas, y es importante tenerlas dentro de casa, cuando el calor está tan presente, tan fuerte, evitar la exposición al sol, no automedicarlas, por supuesto, evitar la actividad física, acudir de inmediato al veterinario cuando presenta los síntomas ya mencionados, y dar agua al tiempo, no fría ni helada, agua al tiempo, estas son las medidas que hay que tomar, tanto con los pequeños, los adultos mayores, con nosotros mismos, y con nuestras mascotas, nos vamos rápidamente con la imagen de satélite, para explicarle justamente lo que está pasando hoy en nuestro país, de manera general, le platicaba que tenemos al frente frío número 49, sobre los estados del noroeste, acá en el noroeste, se está presentando rachas de vientos importantes, sobre todo en Chihuahua, y en el estado de Durango, vemos algunos estados en color rojo, que son los estados que nos indica que el día de hoy, estarán registrándose temperaturas por encima de los 45 grados, en San Luis Potosí, en Veracruz, en Tabasco, en Campeche, también acá en Michoacán, en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, estos estados el día de hoy, sufrirán temperaturas sumamente calurosas, por encima de los 45 grados, debido a esta segunda onda de calor, mientras tanto, en el noreste, ¿qué tenemos? Tenemos una línea seca todavía, sobre el noreste del territorio nacional, un canal de baja presión, además de la corriente en chorro, que está atravesando los estados de la mesa norte, y esto provoca, que tengamos presencia de lluvia, en forma de chubascos aislados, y rachas de vientos moderadas, en el noreste de la República Mexicana, esta es la información que le tengo al momento, pero ya sé que vuelvo más adelante, con más detalles, no le cambio, bonita mañana. Así es, muy buenos días, al regresar vamos a platicar de Madonna, ¿cómo le fue en su concierto total? Así es, muy buenos días, lunes casi viernes, ya traemos nosotros, se acerca el fin de semana, bueno, es para empezar bien, activos, positivos, que la compro, un día más, un día menos, todo es cuestión de actitud, hermanos, así es que vamos a pensar que no nos tardamos en llegar, nada para el fin de semana, oigan, que por cierto, este fin de semana pasado, en Brasil, fiesta en grande, patrocinada por Madonna, se llevó a cabo el concierto gratuito, del que hemos estado hablando, a lo largo de las semanas, más de un millón de asistentes, que además, bueno, antes de que comenzara el concierto, les rociaron con agua, todos los asistentes estuvieron regalando agua, porque hay que recordar, que el año pasado, falleció una fanática de Taylor Swift, cuando acudió al concierto, y fue duramente criticado, no es para menos, porque pues si estaba, como había demasiada restricción al respecto, y muchas veces ocurre que a ver, tú estás en un lugar, y tienes que recorrer kilómetros, para llegar, para llegar por agua, entonces, bueno, una cuestión bastante desafortunada, en este caso, para prevenir cualquier tipo de incidente, más de 3 mil agentes, de seguridad, estuvieron ahí, al pendiente de todos, muchos desde su barco, otros desde departamentos, bueno, nadie se quiso perder, este gran espectáculo, veamos los detalles, no es para menos, o sea, nada más para que se imaginen, un poco, más de un millón, de asistentes, para la historia, por supuesto, sin duda alguna, gracias, gracias, querida Gaby, pásale por favor, vamos con la información, mucho calor, esta semana, prepárense, muy buenos días, son ya las 6 de la mañana, con 53 minutos, la temperatura en 25 grados, sigue marcando, el termómetro, desde las 6 de la mañana, hemos estado estacionados, en este valor, 35 grados, la temperatura máxima, 9 de la noche, y la temperatura rondará, en los 30 grados, recuerde, que el cielo, el cielo estará, completamente despejado, mayormente nublado, por la mañana, pero ya durante la tarde, se despeja, por completo el cielo, sale el sol, y va subiendo la temperatura, que nos espera, para esta semana, vea, muchísimo calor, el que tendremos, 38 grados, el martes, miércoles, nublado por completo, pero la temperatura, llegando a los 41, el jueves, llegaremos hasta los 42 grados, recuerda, que estos valores, son los que nos estarán, marcando a la sombra, al momento de nosotros, exponernos a los rayos solares, por supuesto, que la sensación térmica, irá por encima de lo que nos marca el termómetro, así que una semana, sumamente calurosa, la que nos espera, tome sus precauciones, hidratarnos muy bien, aplicarnos bloqueador solar, y ya sabe, evitar en medida lo posible, exponernos a los rayos solares, entre las 11 de la mañana, y las 4 de la tarde, vienen cambios importantes, para el fin de semana, vea, completamente diferente, tendremos el fin de semana, lo que nos espera, martes, miércoles y jueves, porque viernes y sábado, estará completamente cerrado el cielo, aparece el pronóstico de lluvia, con tormenta eléctrica, con la posibilidad de caída de granizo, y viene el descenso en la temperatura, ¿por qué razón? Por la llegada de un nuevo frente frío, así que de 42 grados, vamos a caer a una máxima de solo 28 grados, para el próximo sábado, hoy es el último día de la venta especial en del sol, aprovecha para comprarle el regalo a mamá, que no se te olvide, encontrarás súper descuentos, como 2x1, en ropa interior carnival y lady carnival, 50% en la segunda prenda de ropa, accesorios y zapatos para dama, 30% en todos los cosméticos, Maybelline, L'Oreal y Revlon, precios especiales en pantallas pioner, y en fin, todas estas promociones, y muchas más, hoy en tu tienda del sol, recuerda, usando tu tarjeta de cliente frecuente, vas a obtener un 10% adicional, en dinero electrónico, en ropa para dama, y en artículos para el hogar, continuamos con más, buenos días. Muy buenos días, estamos arrancando, esta segunda hora de información, en esta mañana de lunes, vámonos de lleno, con todos los detalles, despertamos con 25 grados, hoy la máxima llega hasta los 35, será una jornada calurosa, con escasa nubosidad por la tarde, esta mañana cielo medio nublado, no hay pronóstico de precipitación, 9 de la noche, y todavía la temperatura elevada, con 30 grados, prepárese, porque esta semana, hará muchísimo calor, se esperan temperaturas, por encima de los 40 grados, ojo, a la sombra, la sensación térmica, por supuesto, que estará sobrepasando, lo que nos marque el termómetro, así que para mañana martes, va subiendo la temperatura, llegaremos hasta los 38, el miércoles 41 grados, la temperatura máxima, pese a que tendremos el cielo, completamente cerrado, la temperatura continúa en ascenso, el jueves 42 grados, la temperatura máxima, y todo eso se debe, a esta segunda onda de calor, que está dominando, en gran parte, de la república mexicana, para el viernes, vienen cambios importantes, si es que, tendremos temperaturas extremas, de 42 grados, estaremos alcanzando, una máxima de solo, 28 grados, para el sábado, ¿por qué razón? por la llegada, de un nuevo frente frío, probablemente sea, el frente frío, número 50 de la temporada, recordar que ya estamos, en la recta final, finaliza la temporada, de sistemas frontales, el 20 de mayo, entonces, tomen cuenta, que el fin de semana, estará llegándonos, este sistema, que provocará, la presencia de lluvia, con tormenta, la posibilidad, de caída de granizo, y por supuesto, el marcado descenso, en la temperatura, hasta aquí con los detalles, continuamos con más, bonita mañana. Gracias José Luis, Cintia, son las 7 con 29, la temperatura al momento, marcando los 25 grados, subiremos 10 grados más, estaremos alcanzando, una máxima de 35, para hoy por la tarde, con cielos despejados, ya por la tarde, sin pronóstico de lluvia, 9 de la noche, y el termómetro rondará, en los 30 grados, a prepararnos, porque conforme van avanzando, los días de la semana, el termómetro, va en incremento, vea, el día de mañana, martes, tendremos una máxima, de 38, el miércoles, alcanzando hasta los 41, y el jueves, 42 grados, ojo a la sombra, la sensación térmica, por supuesto que estará sobrepasando, lo que nos marca el termómetro, tómelo en cuenta, valores mínimos, también elevados, muy temprano, desde los 25, hasta los 27 grados, reduce el calor, hasta 15 grados, impermeabilizando con Impact Socool, Impact Socool, 15 años de garantía, te ayuda muchísimo, a aislar el calor, y protege de la humedad, en techos y paredes, y lo mejor, es que está en promoción, 4x3 en Home Depot, ¿qué esperas? Pide tu 4x3, de Impact Socool, 15, vigencia, al 14 de mayo, continuamos. Gracias José Luis, 7 con 38, ya la temperatura estacionada, en los 25 grados, el cielo medio nublado, recuerda que conforme van avanzando las horas, durante la jornada, irá cambiando el cielo, hasta estar completamente despejado, la máxima llegando a 35 grados, 9 de la noche, el termómetro rondará en los 30 grados, la calidad del aire, se reportaba mala, muy temprano, en el municipio de Juárez, y también el municipio de San Pedro, y el resto del área metropolitana, entre buena y regular, martes y miércoles, cielos medio nublados, a mayormente nublados, sin embargo, la temperatura continúa subiendo, 38 grados el martes, 41 el miércoles, y el jueves llegamos hasta los 42 grados, el viernes y el sábado, vienen cambios importantes, en temperatura, en condición de cielo, provocado por la llegada, de un nuevo sistema frontal, así que hay que estar pendientes, porque para viernes y sábado, tenemos un 40, 50% de probabilidad de lluvia, y las temperaturas caen de 42 grados, alcanzaremos una máxima de 30 el viernes, y el sábado, la máxima de sólo 28 grados, actualmente, hay una línea seca, dominando en los estados del noreste mexicano, interactúan con este canal de baja presión, con una corriente en chorro, provocando el desarrollo de nublados, pronóstico de lluvia, para algunos sectores del noreste, y rachas de vientos moderadas, rachas de vientos de 40 a 60 kilómetros por hora, se sentirán en los estados de Chihuahua y Durango, debido a este frente frío, el número 49 de la temporada, recordarle que ahora sí, ya estamos en la recta final de sistemas frontales, termina el 20 de mayo, y vamos en el número 49, mientras tanto, la segunda onda de calor, que se pronostican 5 ondas de calor, para esta temporada del 2024, llevamos en la número 2, y esta onda de calor, el día de hoy, estará registrando, estará provocando, que se registren temperaturas de 45 grados o más, en San Luis Potosí, en Veracruz, Tabasco, en Campeche, también temperaturas de 45 grados o más, para Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, para que lo considere, mucho calor, eso sí, en gran parte de la República Mexicana, pero las extremas se localizan, se estarán reportando en los estados ya mencionados, así que con los detalles, continuamos con más, buenos días. Así es, muchas gracias, Cinti, y es que este fin de semana, se presentó el poder del norte, Arturo Buenrostro, con muchísimo éxito, en el Auditorio Cumbres. Vamos a ponernos musicales, y es que mi chiquita, Karin León de Guanajuato, para el mundo conquistando Colombia, así es, y con invitadaso de lujo, Camilo, con esta canción, Vida Pasada, que bueno, ha estado en tendencia, en redes sociales, pero también cantando vallenato, así es, vamos a escuchar. Hermosillo, no en Guanajuato, es que una está dormida esta hora, oigan. Qué buena rola, Mexicano, hombre, ya hay pocas palabras. Gracias, gracias, hermosca, así es, tú defiéndeme. Cinti ya está la bailó, con Camilo, sí la viste. Oye, les voy a preparar una sorpresa, para el tercer bloque, una colaboración muy especial, de mi querida Cintia, se los, ay, nada más se los dejo, para que estén al pendiente, es muy internacional, muy chiquito. Es que hay que estar en todos lados, en todos lados. Ustedes ven aquí, una personalidad estóica, seria propia, pero en redes sociales, uff, si no les cuento. Ya, yo defendiéndote, y tú acabándote. No, mamá, te estoy echando porra, para que vean que tú tienes, mucho que dar, mucho que ofrecer, no solo eres seria, es lo que menos es, de hecho. Pero la amamos, la amamos, porque nos divertimos mucho. Defiéndeme José Luis. Por favor. Como más lo que es, dice que suele, nada de lo que se sabe, mi amor. Oigan, bueno, pues vamos a hablar ahora, del conejo malo, pongan atención, por favor, mucho dado de qué hablar el conejo, y es que a ver, que si ya no tenía éxito, que si siempre sí, que de hecho, resulta que 13 presentaciones, tuvo en marzo, ¿cuánto creen que recaudó en boletos? Venga. La queja del público, era que seguridad tardó muchísimo, en llegar y en atenderla, entonces bueno, yo nada más, les doy la información ahí, ¿dónde están los 64 millones, que podrían aplicarse en seguridad? Recuerda a ti Michelle, cuando vuelvas. Ay, no, ese es un secreto, Gabriela. Al rato le siguen con sus secretos, vamos, se los permite con Pedro, pásele, buenos días. Estamos para llevarles más información deportiva, buena mañana, gran semana para todos, y bueno, pues hablar de este clásico, esta edición 136, 137, que se va a vivir en estos próximos días, y que sin duda, bueno, pues lo que provoca, es que hay un nuevo enfrentamiento, en esta fase final, en esta fase final, entonces, la verdad, a mí, me llama mucho la atención, porque quedó pendiente dos, sí, sí, que bueno, el hubiera no existe, pero si hubieran visto las caras en la CONCACAF, pero el día de hoy, conoceremos las fechas, y los horarios oficiales, de estos partidos, claro, lo que nos interesa, por supuesto, es esta fiesta, entre rayados y tígeres, bueno, vámonos con más información, nos vamos con Checo Pérez, porque el día de ayer, se celebró, el gran premio de Miami, claro, la carrera sprint, también, este fin de semana, donde Checo termina, en la tercera posición, pero ayer, particularmente, no sube, fue combate, de Saúl Canelo Álvarez, gracias a toda la audiencia, que estuvo con nosotros, a través de Canal 4, Canal 8, la victoria, para el mexicano, por decisión unánime, le pegó a Jaime Munguía, de hecho, al principio, parecía, 8 de la mañana, con 4 minutos, 25 grados, marcando el termómetro, máxima de 35 para hoy, por la tarde, con cielos despejados, sin pronóstico de lluvia, 9 de la noche, y el termómetro rondará, en los 30 grados, a prepararnos, porque conforme, avanzando los días, de esta semana, el termómetro, va en incremento, ¿por qué razón? Porque tenemos, a la segunda onda, trópica onda de calor, dominando en gran parte, de la República Mexicana, hay que recordar, que para este 2024, se pronostican, 5 ondas de calor, ya vamos en la número 2, a prepararnos, ya sabemos, que hay que tomar, abundantes líquidos, dejar de lado, las bebidas azucaradas, aplicar los bloqueadores, los pequeños, a los adultos mayores, a las mascotas, porque ellas también, resienten estos altos valores, de temperatura, así que prepararnos, mañana, martes, llegaremos a 38 grados, el miércoles, alcanzando una máxima, de 41, y para el jueves, la máxima, llegando a los 42 grados, vienen condiciones, muy contrastantes, porque a partir del viernes, se nubla el cielo, por completo, aparece el pronóstico, de lluvia, con actividad eléctrica, y también, con posibilidad, de caída de granizo, ¿por qué razón? Por la llegada, probablemente, sea el frente frío, número 50, un nuevo frente frío, que estará llegando, al noreste mexicano, el fin de semana, trae consigo, estas condiciones, de nubosidad, lluvia y tormenta, y además, el descenso, en la temperatura, así que de 42 grados, vamos a caer, a una máxima, de sólo 28 grados, tómenlo en cuenta, hasta aquí con los detalles, seguimos con más, buenos días. Muy buenos días, gracias José Luis, la temperatura, sigue manteniéndose, en 25 grados, desde las 6 de la mañana, que arrancamos, en este espacio, de las noticias, el termómetro, prácticamente, ha estado estacionado, en este valor, recuerde que hoy, hará mucho calor, llegaremos a 35 grados, subirá 10 grados, más la temperatura, y a las 9 de la noche, el termómetro, estará rondando, en los 30 grados, espera también, una noche calurosa, pero vea, lo que nos espera, a lo largo de esta semana, y es que vienen cambios contrastantes, primero que nada, intenso el calor, por la segunda onda de calor, se espera una máxima, el martes de 38 grados, el miércoles, con 41 grados, la temperatura, ya lo sabe, a la sombra, el jueves, llegamos hasta los 42 grados, el miércoles, estará nublado, sin embargo, la temperatura, sigue en ascenso, por esta onda de calor, para el viernes, nos llega un nuevo frente frío, estamos en la temporada, ya final, de los sistemas frontales, termina el 20 de mayo, y se espera, que el viernes nos llegue, probablemente sea el número, 50 de la temporada, este frente frío, trae consigo, la presencia de lluvia, con tormenta eléctrica, la posibilidad de caída de granizo, también se espera, para viernes y sábado, y el descenso, en la temperatura, estamos hablando, de un 40, 50% de probabilidad, de precipitación, y el descenso, en el termómetro, de 42 grados, vamos a caer, a valores de 30 y 28 grados, pero mientras, vamos a platicarle, del calor intenso, que se espera, estos próximos días, para que vaya tomando, sus precauciones, y es que, con estas altas temperaturas, es probable, que se llegue a presentarse, un golpe de calor, es el cuerpo, el golpe de calor, se presenta, cuando el cuerpo, alcanza temperaturas, por encima, de los 40 grados, los síntomas principales, es el delirio, la broncoaspiración, el vómito, convulsiones, alteraciones leves, en el comportamiento, dolor de cabeza, y puede llevarte, hasta la muerte, la primera etapa, es cuando estás, como estresado, por el calor, la segunda etapa, es cuando comienzas, a sentir calambres, y esto se debe, también a la deshidratación, cuando empiezan, a sentir calambres, rápidamente, a empezar a tomar, mucha agua, el tercer paso, o la tercera etapa, es el agotamiento, y esto pues, te lleva, al golpe de calor, vámonos ahora, justamente, a recordarle, lo que las medidas, que hay que tomar, con estas altas temperaturas, cómo evitar el golpe de calor, bueno, primero que nada, hay que tratar, en medida lo posible, exponernos a los rayos solares, entre las 11 de la mañana, y las 4 de la tarde, que es cuando más fuerte, nos llegan los rayos solares, aumentar el consumo de líquidos, dejar de lado, las bebidas azucaradas, y también las bebidas alcohólicas, hay que tomar mucha agua, aunque no tengamos sed, hay que tratar de estar, mantenernos bien hidratados, mantenerlos también, en lugares frescos, la mayor parte del día, usar ropa fresca, y de colores claros, y por supuesto, cargar con nosotros, una sombrilla, y sombreros, vámonos ahora, justamente, con las mascotas, porque ellas también, resienten, estas altas temperaturas, y estos son, algunos de los síntomas, si usted ve a su mascota, jadeando constantemente, con diarrea, o vómito, también con tambaleos, tropiezos, o caídas, falta de coordinación, o que tenga la encía muy roja, es porque está sufriendo, un golpe de calor, que hay que hacer, para evitar el golpe de calor, en las mascotas, vámonos con el siguiente gráfico, primero que nada, resguardarlas, como le mencionaba, ellas también, resienten, estas altas temperaturas, hay que tratar, en medida lo posible, ahorita que viene, el calor intenso, acá en Monterrey, meterlas a nuestro hogar, y tratar de tenerlas ahí, durante la mayor parte, del día posible, ya por la noche, ya los podemos sacar, no automedicarlos, por supuesto, evitar la actividad física, no salga a correr con ellos, de preferencia, entre las 12 del mediodía, y las 4 de la tarde, como ya le mencionaba, y bueno, si llegan a tener esos síntomas, acudir de inmediato, al veterinario, y dar agua al tiempo, no fría, ni caliente, dar agua al tiempo, durante la jornada, tenerle ahí su agüita, también, para estas mascotas, y ahora nos vamos, con la imagen de satélite, rápidamente, para explicarle, los sistemas que actualmente, están generando condiciones, de inestabilidad, de nuestro país, acá en el noreste mexicano, de momento, tenemos una línea seca, un canal de baja presión, y una corriente en chorro, que está ocasionando, condiciones de nubosidad, y pronóstico de lluvia, para el noreste, de la república mexicana, además de rachas, de vientos importantes, se estarán reportando, rachas de vientos importantes, principalmente, en Chihuahua, y en Durango, pero esto se debe, al paso de este frente frío, que es el número 49, que avanza lentamente, sobre los estados, del noroeste, de la república mexicana, y bueno, recordarle, la segunda onda de calor, el día de hoy, estará afectando, principalmente, a los estados, de San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche, en estados, como Michoacán, Guerrero, Oaxaca, y Chiapas, también se esperan, con temperaturas, el día de hoy, por encima, de los 45 grados, ya sabemos, que esta onda de calor, a partir del día de mañana, comienza ya a dominar, en el noreste, del territorio nacional, y ahora vamos a hablar, de más información, del clima, por supuesto, nos vamos a enfocar, en Veracruz, vamos con las siguientes imágenes, y es que, ya estamos próximos, a arrancar, con la temporada de ciclón, y vámonos ahora, hasta Brasil, en donde, en los últimos días, se han estado presentando, lluvias intensas, el estado, y en donde también, se han estado presentando, inundaciones, y lluvias muy intensas, es en Estados Unidos, específicamente, en el estado de Texas, vámonos, festejos en Florida, ahora nos vamos con Cintia, que nos tenemos, a los ganadores, quienes irán a disfrutar, de Luis R. Conrique, el del festejo del canelo, se acuerdan, que se hizo viral, ay sí, el pasito, el pasito, el pasito, que no se movía nada, se le movía más el cabello, que otra cosa al canelo, la pijama, la pijama, se me llamaba más, que, pero bueno, se volvió un clásico, eso sí, oigan, vamos a cambiar de tema, vamos a platicar, del programa, del momento, juego de voces, la verdad, es que, a ver, una vez más, vemos padres, muy orgullosos, pero es muy interesante, ver no solamente, al padrísimo, pero quería que cantaran más, sí, verdad, como que hizo falta, bueno, ya veremos si nos sorprende, el próximo domingo, muy bien, Pedro, rápidamente, nos vamos con información, un fuerte abrazo, a todos los buenos amigos, en Saltillo, Coahuila, porque hay una, tgu Bear, Gracias.